Hola amigos, como ya sabéis, Snapchat últimamente está bastante en alza, lo está usando cada vez más empresas, cada vez más marcas, lo está usando cada vez más usuarios al fin y al cabo, pero sí que es cierto que de hace un tiempo a esta parte, la mayoría de usuarios se quejan o comentan que las visualizaciones están cayendo, por lo tanto es fácil pensar que el número de seguidores o el número de usuarios que nos siguen en Snapchat también ha bajado. Esto tiene una explicación fácil, que no voy a decir que sea la correcta, pero es Instagram Stories, han llegado las historias, la copia de Snapchat ha llegado a Instagram y mucha gente seducida por las visualizaciones que ofrece esta plataforma, esta nueva característica o cualidad de Instagram, pues han ido para allá. No les culpo, pero sí que es cierto que Snapchat, que sigue siendo una red social muy fuerte y muy presente en las campañas de video marketing o en la estrategia de comunicación de muchos perfiles, aún así tenemos que considerar qué podríamos estar haciendo mal o qué podríamos estar haciendo de una manera un poco inadecuada que está consiguiendo que la gente no nos siga. Básicamente que por qué estamos perdiendo seguidores en Snapchat. A mí hay una cosa que me gusta mucho de Snapchat, que es que la gente participa mucho, que cuando no haces una pregunta seguida contestan. Entonces, a raíz de una encuesta que hizo ya hace unos meses Mauro, Fotomab, se me ocurrió retomar el tema y preguntaros a vosotros, a los que me seguís en Snapchat, por qué dejáis de seguir a alguien, cuál es el motivo por el que dejáis de seguir a alguien. Y las respuestas que me habéis pasado, las que más se han repetido, son las que están en este post reflejadas, ¿de acuerdo? Y aquí podéis verlos, yo creo que están bastante acertadas, pero aún así digo, bueno, estoy haciendo aquí un esfuerzo siempre para predicar con el ejemplo y crear un vídeo que acompañe este post, pero lo que os voy a decir es lo mismo que tenéis en el post y no os voy a decir, creo que ninguna novedad. Vamos a empezar con las 10 razones por las que estás perdiendo seguidores en Snapchat y siento ser yo el que te lo diga. La primera razón es el aburrimiento, que aburres a la gente. Esto se puede leer de muchas formas. Que aburres a la gente es que siempre dices lo mismo, que eres predecible, que usas los mismos recursos, que publicas sin filtro, por ejemplo, no piensas en que alguien te va a ver y publicas aunque ese contenido no vaya a resultar interesante o tan interesante como a ti te parece. Entonces, eso del publicar sin filtro o el hablar muy lento, pero sobre todo, y de lo que más se ha quejado la gente, lo que más me han dicho en los mensajes que me han llegado a esta encuesta, es que usuarios que suben demasiado contenido o demasiado a menudo son fácilmente que dejan de seguirlos rápidamente. Se hace muy pesado. No voy a decir que si vas a tenerme 10 minutos delante de Snapchat te vayas a ir a YouTube porque evidentemente no es la misma red, pero sí que es cierto que estamos hablando de un nivel de exigencia muy alto para un usuario medio de Snapchat. Así que intentemos ser más rápidos, más ágiles y sobre todo variedad. Intentemos no aburrir a los usuarios. Razón número 2. No conectas con tu audiencia. Esta es la segunda que más me habéis dicho, que la gente sencillamente no conecta con la gente a la que estás siguiendo. Esto puede ser también traducido a una mala actitud en redes sociales. Digo redes sociales, no Snapchat, porque vale para casi cualquier red social, que es el no aparecer por los comentarios, no recomendar a nadie, no participar en la conversación, no solamente no recomendar, sino no agradecer cuando te recomiendan. Bueno, hay muchas actitudes que podríamos decir que no son buenas si quieres mantener tus seguidores, como por ejemplo ser muy egocéntrico. Snapchat no es un sitio para selfies, por lo menos yo no lo considero así. Sin embargo, Instagram Stories sí, por lo visto, porque no hacen otra cosa los que lo usan más. Entonces, yo no quiero seguirte en Snapchat para verte la cara todo el rato delante del espejo, pero sí que me gustaría verte de vez en cuando y que comentes algo de tu día a día, y yo que sé, cualquier pensamiento, lo que sea, que compartas un poquito tu vida. Es de lo que va a Snapchat y lo que yo creo que funciona. Y por lo que me estáis diciendo, no voy desencaminado. Razón número 3. Conduces y haces snaps. Esto es de género imbécil. No lo voy a... Esta es de mi propia cosecha. Si veo a alguien conduciendo y usando Snapchat al mismo tiempo, automáticamente dejo de seguirle. Depende de lo bien que me caiga esa persona, porque a veces he dejado de seguir a gente que me gusta mucho, pero que no voy a pasarle por alto esto, me tomo la molestia de decirle que le voy a dejar de seguir. Si no, automáticamente dejo de seguir o incluso bloqueo. No seáis idiotas, ¿de acuerdo? No uséis el teléfono mientras conducís, ni aunque estéis parados en un semáforo, ni aunque sea una recta, ni aunque sepáis el camino de memoria. Os lo recomiendo. La cuarta razón. Demasiado postureo. Demasiado postureo. La estamos hablando en redes sociales. El postureo es imprescindible, no, inevitable. Vamos a decir, inevitable. Pero no creo que Snapchat sea un sitio donde tienes que mostrar un lado muy provocado, buscado, etc. Tienes que ser más natural. Es lo que al fin y al cabo gusta en esta red social. Lo que funciona. Y lo que me estáis diciendo. Cuando veis una cuenta con demasiado postureo y demasiados contenidos de bloguero y de bloguera, automáticamente se va afuera. A mí no me molesta ver a alguien despeinado, en pijama, en su casa o yo que sé, haciendo cosas normales. De hecho, es un poco lo que se busca en este contexto. Razón número 5. Hacer snaps en el cine. Esta también es de mi cosecha. Si es de género idiota conducir y usar el móvil, sacar el teléfono, encender Snapchat y hacer una foto a la película que estás viendo, es automáticamente, yo, no sé, hace tiempo que la pena de muerte no está bien vista. Pero yo los fusilamientos en este caso sí que los vería bien. Es mi opinión. El teléfono guardado. Guardado en modo avión y cuando salgáis del cine ya hacéis los snaps que queráis, comentáis la película y será genial. Pero en el cine no hagáis snaps, por favor. Razón número 6. Los stalkers. No publicáis nunca. Estáis viendo lo que hace la gente. Estáis cotilleando, estáis saltando, pero no subís nunca contenido. Esto es algo que tampoco termina de agradar. Lo hacemos muchos en App Chatters que revisamos nuestra lista de seguidores y automáticamente dejamos de seguir a aquellos que ni siquiera nos suena el nombre porque no les vemos jamás publicar ningún tipo de contenido. Hay que ser activo. Hay que ser un poquito constante. ¿De acuerdo? Esta era la razón número 6. La número 7. Vendes tu producto. No es un sitio para vender Snapchat. Es un sitio para conectar. Si yo apareciese vendiendo cada dos por tres cursos, productos o cualquier cosa que yo ofrezco, automáticamente dejaríais de seguirme. No digo que no se pueda usar de vez en cuando, pero de ahí a utilizar Snapchat como canal de venta realmente no es lo que os voy a recomendar y es de lo que se ha quejado mucha gente en esta encuesta. Vamos por la razón número 8 de los 10 motivos por los que la gente está dejando de seguirte en Snapchat. La número 8. Dar clases de Snapchat en Snapchat. No sé si lo sabéis, pero hace un año así más o menos, cuando Snapchat empezó a pegar de verdad fuerte, muchos gurús del marketing se fueron corriendo a Snapchat y empezaron a usarlo. Y automáticamente empezaron a dar clases de cómo se usa Snapchat. Se usa así, se usa... Casi sin usarlo, ya te estaban diciendo cómo se usaba. Yo siempre lo decía que era como el club de la lucha al revés, porque la primera regla del club de la lucha era no hablar de club de la lucha. Pues en Snapchat parecía que no se podía hablar de otra cosa. Entrábamos en Snapchat y empezamos a decir, Snapchat es esto, se usa así, se usa esa... Bueno, no hemos venido aquí a que nos den lecciones, ¿de acuerdo? Así que si tenéis un consejo, un truco o algo que os gusta, que os funciona, pues sí, compartirlo. Eso es genial, pero tampoco es cuestión de estar continuamente aleccionando a la gente. Vamos con la nueve, la penúltima. Solo te acuerdas de Snapchat para dar envidia. Esto a mí me pasa. Gente que sigo fotógrafos, gente más o menos mediática, que solamente sube contenido cuando tiene algo muy, muy, muy chulo, muy divertido, muy emocionante, muy interesante, muy exclusivo que quiere compartir para dar envidia. Bueno, pues no es exactamente lo que me gusta, porque al final o sacas la conclusión de que tu vida es una mierda o resulta que la suya es maravillosa pero muy breve. Así que no es precisamente eso. Se puede presumir, por supuesto, presumir, pero también creo que ayuda a conectar el mostrar, pues, algún tipo de incertidumbre, inquietud o, por qué no, mostrarse vulnerable de vez en cuando. Que al fin y al cabo somos todos personas, ¿no? Casi todos. Y por último, último motivo por el que estás perdiendo gente, estás perdiendo visualizaciones en Snapchat. Estás intentando gustar a todo el mundo. No sé si fue Woody Allen, no me acuerdo quién, pero alguien dijo que intentar gustar a todo el mundo es el primer motivo por el que no lo vas a conseguir. Es la primera razón de tu fracaso. Cada uno es distinto, cada uno le gustan unas cosas y otras no, y lo que a mí me guste a vosotros no os tiene por qué gustar y viceversa. Entonces, no intentemos agradar a todo el mundo subiendo contenido de todo tipo, intentando mover todos esos platos que están girando sobre palillos. Entonces, intentemos simplemente ser honestos, consecuentes con lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta y nuestro día a día. Y ya está, no nos vayamos más allá, que caeríamos también en el tema del postureo, por cierto. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí simplemente que seáis vosotros mismos porque gustaréis más a aquellos que al fin y al cabo os van a calar si intentáis fingir otra cosa, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, chicas, este ha sido el repaso de los 10 motivos que vosotros me habéis dicho. Tenéis los agradecimientos en el post, al final los he puesto porque las personas que me han dado sus respuestas, hay algunas que se me han olvidado, pero bueno, sobre todo gracias a Mauro Photomap, que es el que originó esto en un principio y que yo he retomado. Espero que os guste y si me dejáis un comentario o compartís o me mandáis vuestro dinero, bueno, no, lo del dinero no es problema, pero un comentario o compartirlo en redes pues estaría bastante guay, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!